¿Cómo amamantar con éxito a un bebé prematuro? La alimentación materna debe empezar tan pronto como sea posible. El niño se coloca al pecho materno para enseñarle a succionar y asimismo estimular la producción de leche materna. Esta actividad que vamos a realizar y que vamos a ver a continuación es uno de los componentes del método madre canguro y es la lactancia materna. Vamos a ver tres posturas. Voy a ponértela en la posición de la faja para que se te facilite un poco más y el peso de la bebé no te calce. Y ella no se nos va a enfriar. Entonces el papá le ayuda a la mamá jalando la faja. Abrimos la faja bien, metemos la bebé, la ubicamos frente al seno que el abdomen de ella quede de frente al tuyo. Con la mano que queda, con el seno que vas a lactar, entonces la mano externa sujeta la cabeza y la mano interna sujeta el seno. Esta es la posición de acunamiento. Con esta mano tomas el seno en C. Acomodas el bebé. Que la barriga de él quede contra tu costado. De esta manera. El antebrazo de la mamá le va a dar sostén a la espalda. Y la mano sujeta la cabeza. Con la mano que queda libre hacia adentro, coge el seno en C. En esta posición es importante que la bebé quede ubicada frente al seno. Porque si queda muy abajo o muy encima, la cabeza se flexiona. Y no va a ser cómodo para que ella lacte. Le abres las piernitas y las sientas de frente al seno que vas a usar en el momento para lactar. Con la mano sujetas la cabeza, la mano con la que vas a ofrecer. Y con la interna, con la mano que queda por dentro, coges el seno en C. En esta posición es importante que la niña no vaya a quedar muy abajo o descolgada. Porque hace hiperextensión de la cabeza. Y acuérdense que como ellos son tan prematuros, pues la vía aérea se cierra. Entonces podemos cerrar la respiración. Debe quedar de frente al pezón, ubicada de frente al pezón y bien sentadita. Podemos utilizar otra técnica que se llama la de la mano de bailarina. Y es que con este dedo que tú tienes acá, mientras que ella está lactando y tú sujetas el seno, con la base de tu dedo le vas haciendo en el mentón, ayudándole a elevar el mentón a ella. La lactancia materna exclusiva es el mejor alimento para el bebé prematuro y de bajo peso al nacer. Mientras se vigila con cuidado el aumento de peso durante la hospitalización o el seguimiento canguro. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.